El primer domingo de octubre del año 2020 se dio un resultado tenístico. El linajudo Manchester United, el equipo de mayor prosapia en Inglaterra, cayó en su casa en Old Trafford por 6 a 1 ante el Tottenham. En la conferencia de prensa, escuchar a su entrenador Sos Heyer fue una verdadera clase magistral de lo que debe ser la capacidad de autocrítica y argumentación. Señaló que era su momento más vergonzoso como director técnico, que se había equivocado en todo. Pidió disculpas a los seguidores del Manchester United y señaló que prometía hacer todo lo posible para superar el mal momento. Una clase verdaderamente de docencia y de decencia, de una argumentación en la cual jamás mencionó que había jugado con un hombre menos o señaló algún otro accidente del partido. Simplemente una derrota sin atenuantes lo dejaba sin argumentos. De esto no solamente se va a aprender a nivel del fútbol en todo el mundo, sino también a nivel del derecho. En el derecho muchas veces nuestra argumentación es una falacia. Disfrazamos una falacia de un argumento, señalando muchas veces con un tono de voz o con un alcance que de tal forma pueda disimular su falsedad. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilagrados y esta es la entrega número 9 de El Derecho es Redondo. Argumentación y falacias. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, razonamientos, respuestas, argumentos, autocríticas, como la del entrenador del Manchester United, son los que hacen falta acá en el país. No solamente en el fútbol, sino también en el derecho. Y es que muchas veces estas falacias de tanto repetirse se hacen carne. Aquello de que fue injusto el resultado del partido. No puede ser injusto porque gana el que mete más goles. No, no gana el que atacó más, el que tuvo la mayor posesión, el que ocasionó mayores situaciones de riesgo de gol. No, gana el que mete más goles. De tal manera que no puede haber un resultado injusto. O aquello cuando se señala, ya está el contrato al 95%. Determinado futbolista ya es jugador en un 95%. Falso. Cuando se firme el contrato, recién el jugador es parte de un determinado club. Y mientras no se firme, por más que estén las tratativas, por más que haya un acuerdo verbal, simplemente no es parte de ese club. No hagamos probabilidades ni porcentajes en lo que no existe. Similar circunstancia pasa en nuestro ámbito, pasa en el derecho. Cuando el Congreso de la República, por ejemplo, no aprobó la reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, diversas autoridades salieron a los medios de comunicación a señalar una cosa. El Congreso le ha dado las espaldas al pueblo. Como si nosotros viviéramos una suerte de democracia directa. Como si estuviéramos, digamos, en la Atenas de Pericles, en la cual podemos escuchar a cada uno y sobre eso decidimos. No, señores. La democracia para Atenas fue un mecanismo para poder solucionar las discrepancias, no para actos de gobierno. Eso lo va a hacer la Revolución Francesa a raíz de las desigualdades. Pero más allá de eso, nuestra democracia es representativa. Nos guste o no nos guste el Congreso de la República en la representación nacional. Le elegimos nosotros y a partir de allí sus decisiones, esas son las que representan el sentido de los que, quienes los hemos elegido. O aquella otra, ya para terminar, cuando se declaró, digamos, infundada la demanda de inconstitucionalidad contra una norma tributaria. Una norma tributaria que de haberse declarado inconstitucional permitía la prescripción de millonarias deudas de grandes empresas. Tras el fallo del tribunal constitucional que no alcanzó, le faltó un voto, los cinco para declarar la inconstitucionalidad. Entonces salieron autoridades inclusive jurisdiccionales. Uno a veces lo puede entender de una persona lega en el derecho. Pero salieron autoridades hasta jurisdiccionales a señalar, estoy de acuerdo con la sentencia. Qué bien, porque el rico debe pagar impuestos igual que el pobre. No, no se trataba de quién era el que debe pagar los impuestos. Se trataba de ver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma que, como todas y máximo en el ámbito tributario, sancionaba con la prescripción extintiva la inacción del acreedor. Si esto se da en el ámbito privado, cómo no se va a dar en el ámbito estatal, cómo no se va a dar en el ámbito tributario. Entonces, en vez de centrar el debate allí, era a quiénes beneficiaba si es que se declaraba la inconstitucionalidad. Entonces, si se dan cuenta, existe una falta de congruencia. Se discute una cosa, pero se opina otra. O se establece algún razonamiento que no corresponde a la esencia de lo que se está discutiendo. Yo creo que eso viene a ser el gran objetivo, el gran desafío, quienes estamos ligados a la enseñanza del derecho. Que prácticamente el obrar, el razonamiento jurídico, sea de acuerdo a los principios del derecho y sea de acuerdo a una objetividad. Solamente de esa manera podemos ir alcanzando los objetivos de un Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias. No se olvide suscribirse y si ya lo hizo, lo consiguiera, denle like y también compártalo. Muchísimas gracias por su tiempo y no se olvide que el derecho es redondo.